Bueno, ahí no más. Oiga, como todos los años, cada martes de Semana Santa en la provincia de Santa Elena, miles de feligreses se congregan para la procesión del Baño de la Cruz. Los fieles recorren desde la Catedral en el Cantón Santa Elena hasta el Balneario de Vallenita, donde la Cruz de Madera es sumergida en el mar por los pescadores. Adicional, Baño de la Cruz en la provincia de Santa Elena es uno de los eventos íconos de la Semana Santa, que todos los años convoca a miles de peninsulares que realizan como penitencia una caminata que empieza desde la Catedral Emperatriz Santa Elena. A través de esta tradición que es única de nuestra diócesis de Santa Elena, renovamos también los compromisos que hemos asumido en la vida cristiana. La multitud caminaba, impulsados por la fe, imploraban por mejores días. Por más de 30 años he venido a esta procesión, el Baño de la Cruz, y la fe me mueve mucho. Le pedimos toda la salud para toda nuestra familia, que esta delincuencia ya pare, porque ya está demasiado imparable, que nos cuide toda nuestra familia y que nos proteja sobre todas las cosas. Por más de dos horas, la procesión siguió el recorrido que terminó en la iglesia, Nuestra Señora de la Nube, en el balneario de Vallenita, donde un grupo de pescadores esperaban el madero. Significa la devoción de cada uno de nosotros cuando nos adentramos al mar, a ver el sustento diario para nuestras familias. Después de recibir la cruz, los pescadores avanzaron hasta el mar, donde una gran multitud de personas presenciaron el Baño de la Cruz. Después del evento litúrgico, la cruz fue colocada en el centro de la esplanada, donde el monseñor brindó una misa campal. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.